Yo te muestro la cara de él, mi amor. Es verdad, déjame verla. Fácil, mi amor. Déjame verla. Yo lo que veo es la cara tuya al ver que Yailín se está comiendo ese manar y tú te comías. Bagre, Bagre. Ah, cosito, ¿cómo es que se llama? Bagre. Es el mismo. Como dice la carrera. Es una de aquella filósofa criolla llamada Marcel Tupiel Morena. ¡A rey muerto! ¡Rey muerto! ¡Rey muerto! ¡Ay, me pongo! Esa es la filosofía de los hijos de José Ángel. Me pongo mala. Ponme la fotografía ahí, al favor. No le digas que DJ Cola le volvió con la viejita. Esa no es viejita, no. ¡Ay, no, pero esta es cosa! Esa es la musa de Romeo, ¿cómo se llama? Esa es la Rosmarie, la que canta el tema de Selena. ¡Como la flor! Está desesperado por zona de él. No, señores, pero respeten, tiene que superar este proceso tan difícil. Señores, recuerden que DJ Sammy, aparte de DJ, es productor musical. Tiene un estudio donde graban muchos artistas. De la nueva, de la vieja y contemporánea, lo que sea, graban allí. Hay que tomar en cuenta, si cada vez que él va a grabar con alguien, y va a trabajar con alguien, va a salir con una relación. Entonces, yo tengo miedo de ir a grabar. ¿Voy a tener su marido? Mi amor, a él no le gusta el de tu target. Pero esa niña tiene su marido. O le gusta muy vieja. O patica seca. Él se quedó sin pito y sin flauta. Esa niña tiene su marido, su esposo, su macho, el que le come el bollo. Ella está comprometida, mi amor. Viene su macho. Él se le arrodilló de frente y le dio el anillazo. Ah, sí, yo recuerdo en un barrio. DJ Cola le se quedó. Fue que inició la relación con Yaeli también, haciéndole música. Él se quedó sin pito y sin flauta y desacreditado. Ninguna mujer que piense se va a meter con él, con las mujeres. ¿Y que vuelva con Yaeli? Y para traducir, sin pito y sin flauta. Oye, y para traducir, sin pito y sin flauta y sin la vieja y sin patica seca. Pónganse letras para leer algunos de los comentarios, por favor, para ver qué dice él. Ah, pero mira, ¿Super Kenny? José Ángel, mirolo ahí. José Ángel, mirolo ahí. José Ángel, mirolo ahí. José Ángel, mirolo ahí. Mi amor, José Ángel, no se pierde uno. ¡Ay, yo estaba ahí! Super Kenny, el inversionista de ella. ¡Ey, marido, mamita! ¡Ah, es el poquete! Se demora. ¿Quién es el marido de aquí? Super Kenny, el marido de la ropa. El inversionista de esa niña. Pero sí, la mami Jordan y la insuperablan, amiga, y le comió a Toxic Chrome, mi amor. Imagínate. Ten cuidado, Super Kenny. Oye a Pepa, oye a Pepa falando, la exótica bebecita dominicana. Te pasó horrible. ¡Ay, es verdad! ¡Ay, Pepa eres mucho! ¡Pepa! 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 ¡Ay, pobre Sammy! ¡Se quedó como pelito de la estaca! ¡Carne, carne! ¡Ay, diosa es mía! Bueno, Sammy, tú puedes entonces presumir de que tu ex es la actual mujer de Anuel AA. Solo le quedaron fotos y recuerdos. ¡Ea! Los trailers. ¡Fotos y recuerdos te quedaron, Sammy! ¡Ah! Los trailers. Como dijo José Ángel, esta era la entrada nada más. O sea, después de la pausa vamos con el plato fuerte, mía. ¡Ah! ¿Por qué esto es la entrada solamente? ¡Ostres también! ¡Pepa! 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 ¡Pepa!